He robado el sol Pa' que no te falte luz He abierto la puerta contraria Pa' que entrara tú He tirado de la cuerda Y en un cuarto oscuro Sin saber lo que había detrás Y a la espalda del muro Preparando cada noche Una luna de miel Y te quedabas dormía Mirando un punto fío Buscando un hueco Detrás de mí en el sofá Y tu mano alquilaba mi mano Hasta que nos fundimos En un sueño tan inerte Yo quiero una vida contigo Y aunque me cueste vivir Sabiendo que seré tu amigo Y aunque me duela sentir Que tu cariño no va conmigo Pa' no perderme lo bueno de ti Estoy loco Perdido por ti Me quedaba solo Imposible de llegar Un océano con solo un remo No pude cruzar Un camión de recuerdo Sin destino ninguno Un dolor en el corazón Que no cura el ayuno Preparando cada noche Una luna de miel Y te quedabas dormía Mirando un punto fío Buscando un hueco Detrás de mí en el sofá Y tu mano alquilaba Y tu mano alquilaba mi mano Hasta que nos fundimos En un sueño tan inerte Yo quiero una vida contigo Y aunque me cueste vivir Sabiendo que seré tu amigo Y aunque me duela sentir Que tu cariño no va conmigo Pa' no perderme lo bueno de ti Estoy loco Perdido por ti Contigo Y aunque me cueste vivir Sabiendo que seré tu amigo Y aunque me duela sentir Que tu cariño no va conmigo Pa' no perderme lo bueno de ti Y estoy loco Perdido por ti Un amor indomable Que durará toda la vida Aunque no vea tu cara A la clarita verdía No quiero que acabe Las ganas de volver a verte Pa' mí serán mil puñales El no tenerte El no tenerte Yo quiero una vida contigo Y aunque me cueste vivir Sabiendo que seré tu amigo Y aunque me duela sentir Que tu cariño no va conmigo Pa' no perderme lo bueno de ti Estoy loco Perdido Contigo Como me duele Como me duele Me duele sentir Que tu cariño no va conmigo Que tu cariño no va conmigo Conmigo Pa' no perderme lo bueno de ti Estoy loco Perdido Contigo Conmigo ¿Cuál es la verdad?